Hola cocinillas, bienvenidos de nuevo a Rebeca Cocinitas. Hoy vamos a preparar un plato de lo más tradicional, se trata de un arroz a la cubana, con su huevo y con su plátano. Así que nada, si queréis quedaros a ver cómo se hace, nos muevas de ahí. ¡Comenzamos! Y necesitaremos los siguientes ingredientes. Harina de trigo. Un huevo. Un plátano. Arroz. Tres dientes de ajo. Tomate frito. Sal. Y aceite de oliva. Llenamos una olla con agua. La pondremos al fuego y vamos a añadirle unas gotitas de aceite de oliva. Y vamos a añadir el arroz. Yo más o menos he añadido unos 100-150 gramos aproximadamente. Y este lo vamos a dejar hervir, mientras vamos a pelar los ajos. Y una vez que estén cortados, los partimos en juliana. Y los vamos a cortar en taquitos chiquititos chiquititos, como estáis viendo aquí en el vídeo. Lo haremos con todo. Pelaremos nuestro plátano, lo cortaremos por la mitad y cortaremos por la mitad de la mitad. Y este lo pasaremos por harina de trigo. Vamos con el arroz. Cuando el arroz ya esté blandito, vamos a escurrirlo. Esto lo dejo a vuestro gusto. Si queréis que esté más blandito o que esté un poquito más duro. Pero que esté hecho. Lo limpiamos con el agua y dejamos escurrir. Ahora en una sartén vamos a poner aceite de oliva. Y vamos a freír nuestro huevo. Añadimos un poquito de sal. Y vamos a ir friéndolo. Una vez listo, lo sacamos. Y le vamos a limpiar con una servilleta de cocina el sobrante de aceite. En el mismo aceite vamos a freír los plátanos que teníamos enharinados. Y estos tienen que quedar doraditos. Una vez que estén doraditos, los vamos a ir retirando al plato donde está el huevo. Cogeremos otra sartén. Le pondremos unas gotitas de aceite de oliva. Esperaremos a que se ponga calentito y vamos a añadir los ajos. Estos los vamos a sofreír aproximadamente durante dos o tres minutos, hasta que doren un poquito. Una vez que ya hayan dorado un poquito, vamos a añadir el arroz que tenemos escurrido. Y vamos a ir salteándolo con el ajo. Así cogerá sabor. Añadimos sal al gusto. No sé si se verá bien, pero estoy añadiendo sal. E iremos probando hasta el punto que más nos guste. Una vez listo, lo pondremos en un bol. Este lo vamos a chafar un poquito con una cuchara. Y lo vamos a girar sobre un plato. Una vez que lo tengamos así listo, vamos a ponerle tomate frito por encima al gusto. Decoramos con un poquito de perejil y ya tenemos listo nuestro arroz a la cubana. Bueno cocinillas, ya hemos terminado de hacer nuestro arroz a la cubana. Ya habéis visto que hemos tardado muy poquito y además está delicioso. Así que como siempre vamos a probar la receta a ver cómo nos ha quedado. ¡Mmm! ¡Cubano cubano! Espero que os haya gustado la receta a cocinillas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.